Hoy, como es 15 de septiembre, nos vamos a vestir de los colores de México. Lo único malo es que de los colores de México solo tengo cosas Gucci. Eh, hola, eh, aparezco. Hoy voy a tomar Red Bull porque no les voy a mentir, me acabo de levantar. Son las 11 de la noche y me acabo... No sé cómo tengo el sueño, sinceramente, está para donde quiera el sueño. Necesito un toque de energía. ¡Vamos a darle! Hola, 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 ¿cómo andás? ¿Cómo andás, belleza hermoso de mi vida? ¿Cómo estás, che? Espero que estés bien, que estés contento, que estés muy feliz. Espero que estés bien. Si querés saber cómo estoy yo, yo estoy bien, qué sé yo. Estoy como se puede, ¿no? Me estoy aburriendo cada vez más. Me aburrí tanto que pegué todo acá en el fondo y dije, bueno, vamos a pegar cosas nuevas y pegué poster de películas que está en facha y dije, bueno, vamos a dejarlo, ¿por qué no? Así que nada, estoy cambiando un toque el fondo para el 2021. Espero que el 2021 sea un año lindo y colorido, no como el 2020 que fue desastroso. Hoy vengo a hablar de una persona que está dentro de un mundo que ojalá, ojalá que se dé cuenta a tiempo y salga. Y estoy hablando del mundo de TikTok, ¿no? El mundo de TikTok es muy grande, tenés muchísimo tipo de contenido. Si digo que todo es malo es porque estoy mintiendo, obviamente, no es todo malo en TikTok. Tenés un lado bueno donde tenés buenos TikTok que yo sinceramente los veo y me quedo mirándolos como media hora ahí como con cara de estúpido. No sé, desde chabones que arman a Iron Man en su cocina hasta chabones que son astronautas y hacen TikToks desde la estratosfera. Sí, no, impresionante, no te miento, es impresionante. Y después estoy, no sé, yo. Che, esta cola no la tenés, ¿estás sentado? Pero lo que abunda en esta aplicación son los carilindos, ¿no? La gente que es bonita y que demuestra las cosas que tiene para bien, para bien. Como su cara, su plata, que están tallados a mano por los dioses. Entonces, a primera vista, TikTok parece sol y arcoiris. Nenes naranjas, felices con sus celulares, haciendo contenido súper fácil. Cuando en realidad esta aplicación es un centro de pedofilia y que viven consumiendo las peores drogas que existen. El ser humano pasó por muchas etapas de la evolución. Al principio éramos monos con menos pelo que nos peleábamos con piedras y cascotes por un pedazo de carne. Después, por ejemplo, pasamos a, no sé, la revolución industrial, ponele. En donde toda la economía de los seres humanos pasó a depender de las industrias, de las empresas y dejamos de ser artesanales. Y pum, 100 años después, la era de la tecnología, donde estamos ahora parados, ¿no? Donde las empresas más importantes del mundo y más millonarias ya no son ni de carne ni de petróleo. Son compañías de servicios de internet, Facebook, Amazon, Google y todo lo que se te ocurra por tu hermosa cabeza, bebé. Compañías que influyen en toda la población mundial, ya que no hay casi nadie en el mundo que no tenga un teléfono. Hasta tu abuela Cleotilde tiene un Samsung Pocket que no se le rompió todavía y usa WhatsApp para mandarte memes. Influir e influyen, ya que estás básicamente mirando todo el tiempo lo que ellos quieren que veas. Obviamente, porque ellos crearon eso que vos estás ahí como embobado todo el día. Y no digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal. Y ahí es donde entran empresas como, por ejemplo, la de TikTok. Donde cualquier persona tiene el poder de exponerse gratis en las redes sociales y hacerse muy, muy, muy famosa. Así que hoy voy a agarrar mi cuchara y lo voy a meter en la sopa de cromosomas llamada TikTok para sacar a este TikToker llamado el Chico Gucci. Otro pibe más, no lo puedo creer, se reproducen como ratas. Este adefesio apodado el Chico Gucci es muy conocido por comprar ropa Gucci, por ende, por tener mucha plata. Todos saben que la ropa de diseñador, como es ropa Gucci, Versace y todo ese tipo de marcas, es ropa que es muy cara porque es de diseñador. Y te sale un ojo de la cara comprarte un par de medias. Y acá es donde aparece este personaje. Señoras y señores, ¿quién mejor para presentar al Chico Gucci? Que él mismo les muestro el video por el cual este chaval se hizo viral. Y con ustedes, el Chico Gucci. Amigos, hoy les voy a enseñar cómo Gucci te podría regalar algo en tu cumpleaños. Y la única posibilidad de que Gucci pueda regalarte algo en tu cumpleaños es teniendo un historial súper alto. Ok. Y les voy a enseñar cómo lo hice yo. Básicamente les voy a enseñar nada más lo que he comprado de esta marca. Gucci, 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 Gucci. Claro, el chabón te dice, te voy a mostrar nada más lo que compré en Gucci para que Gucci me dé un regalo. Les voy a enseñar nada más. Amigo, el chabón se gastó tres sueldos mínimos en Gucci y me va a decir que nada más, nada más. Nada más. Claro, nada más, es poquito lo que gasté porque claro, como yo soy millonario, no me di cuenta los gastos que hago. Para mí todo esto que compré es poquito. Ya sé que pagás dos años de alquiler con todo lo que compré en ropa, pero nada más, eh, nada más. Gucci, 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 Gucci. Y pues ya después de todas esas compras, Gucci decidió regalarme esto. Aquí está. Y es un calzador para zapatos. Bueno, ahí lo tienen al chico Gucci, vayanse acostumbrando porque esto se va a poner cada vez mejor mientras va pasando el video. Así que agárrense de la silla. Hoy vamos a hacer el outfit más caro de Gucci que tengo. En primer lugar tenemos estos Gucci Raitons. Oh yeah. Luego una playera de tigre Gucci. Luego unos pants básicos de Gucci. Sí. No tienen que faltar las calcetas Gucci. Claro. Una gorra Gucci. Unos lentes Gucci. Y por último la sudadera Gucci. Momento Gucci. Che, yo les pregunto a ustedes porque por ahí saben más que yo. Esta ropa que tiene el chabón, ¿es original o no? Porque yo para saberlo tengo que tocarla. No puedo saberlo si no la toco. O sea, mirándola no sé, tengo que tocarla. Gucci. Sería un buen comienzo saber si todo lo que presume es falso, ¿no? Sería épico. Me cago de risa. Me estallo, me meo. Unboxing del producto más limitado de Gucci. Esto solamente los tienen los clientes especiales. Ah, con razón. Ah, bueno. Menos mal que lo aclaraste que sos especial. Yo no lo quería decir. Tipo, lo iba a decir pero dije, por ahí me equivoco y quedo mal. Y no quiero quedar mal. Ahora lo entiendo. Esto es lo más satisfactorio del mundo. Ahora vamos a ver qué nos regalaron este año. Dejame adivinar si te regalaron un calzador para que te puedas poner bien las zapatillas. ¿Qué te van a regalar ahora? ¿Un talco para los huevos para que no se te irriten? Cuando te pones el calzoncillo de 10 mil dólares de Gucci. Y a ver de qué se trata esto. Y como pueden ver es un tarjetero Gucci que tiene su emblemática serpiente igual que los tenis. Ay no mamá, te juro que usar ropa Gucci no es una personalidad. Por favor, dejá de pegarme y hacerme la choco. Gucci. Ja, ja, ja. Solo dos pares de Gucci y se dice llamar el chico Gucci. Ja, ja, ja. Gucci. 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 Che, me parece que si hay alguien que le gusta la marca Gucci es al chico Gucci, me parece. Gucci. 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 ¿Cuántas contaste tú? Che, y de... De ponerle a ni hablar, ¿no, máster? De que el topo entre en un agujero ahí, eso no, ¿no? Seguimos con lo Gucci si querés. Amigos, hoy vamos a decir mi frase célebre. Ah, claro, ya me olvidaba. Todos los tiktokers tienen frases célebres. Obviamente tiene que ser muy pegadiza para que se te pegue esa frase y se te olvide lo malo que son haciendo contenido para internet. Vengan. Si no es Gucci es... Fuchi. Si no es Gucci es... Fuchi. Si no es Gucci es... Fuchi. Excelente. Cuidado con las nenas que los tiktokers... Son meos violines, brother. Si no es Gucci es... Fuchi. Corre de ahí, no le respondas. Andate que los tiktokers le dan de acá. Cuando vean un tiktokers en la calle tengan cuidado porque tienen fama de que les gusta mandar manos donde la gente no pasa la mayoría de edad. Menor pasa caminando. Tiktokers. Amigos, chequense nada más de esta coincidencia. Siempre me toca que me tengo que estacionar al lado de Mercedes. ¿Qué está pasando aquí? Mucha casualidad que tu auto de alta gama está estacionado al lado de autos de alta gama, pero no tan alta gama como tu auto de alta gama. Ay, mirá, no es por nada, pero vos no te subas a mi auto porque tu color de piel es humilde y tu olor es de pobre. Entonces, vos, tú a mi auto no te subís. Está todo bien, míralo de lejos, míralo en tiktoks, pero a mi auto no te subís, negro de mierda. Este video no hay más que agrandarse de forma indirecta de sus lujos materiales como que tiene un Mercedes Benz para hacerse pasar como que, ay, esto me pasa todos los días, todos los días estaciono al lado de autos de alta gama. Ay, odio mi vida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Mili Pili Problems. Básicamente es un problema de Mili Pili con bajo autoestima que quiere demostrar que es mejor que otra persona simplemente por tener un Mercedes y que su vida está rodeada de lujos y de buen olor. Porque adentro no tienen nada que van a demostrar si lo único que tienen es un auto caro. Güey, se ponía re filosófico, escribite un libro y dejara ser boludeces, pibe. Unboxing de una libreta Gucci de 10 mil pesos. Desde el principio podemos ver que esto ya viene exótico por como viene la bolsa. Esta es una tienda super exclusiva Gucci que solo está en Italia, Florencia. Ah, acá a la vuelta, ahí en la concha de la lora, a la vuelta, a dos cuadras. Ahora sí vamos a proceder con el unboxing y sacamos la libreta y como podemos ver nos viene en un plástico. Nefasto ese plástico. Y bueno, ya la vamos a sacar y chéquense, está super padre esta libreta Gucci. No me gasto 500 dólares pero ni a patada ninja por esa libreta, corazón. Mirá, a mí dejame que voy acá a la esquina, voy a un Senegal y te consigo la misma por 10 pesos, amigo, te lo juro. El Senegal de la esquina tiene la misma, la vi hoy a la mañana. Gucci. Igual en esta lo banco, qué sé yo, si yo fuera millonario capaz que me la compro también para hacerme el lindo y escribir ahí adentro, qué sé yo, el número de tu mamá cuando me la cruce en la calle y me lo dé. Pero nunca te dejes llevar por lo que ven por fuera. Si tenés mucha plata no importa, lo que importa es lo de adentro siempre. Como no sé, por ejemplo, los riñones. Por ahí algún día tu abuelo se está por morir y le podés dar tu riñón. Es más, me acuerdo que una vez Maradona, no sé cuántos hijos tenía sin reconocer y cuando se tenía que operar de un riñón empezó a reconocer como 5 o 6. De algún lado quería rescatar un riñón. Qué grande el Diego, cómo se lo extraña. ¡Ay, el Diego! ¿Sabías que siempre que tiras unos tenis Gucci van a caer parados? Gucci. Gucci. Bueno, ya se está poniendo bastante denso. Gucci. 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 Yo no sé si es que me estoy poniendo viejo a una temprana edad, pero amigo, no entiendo sus TikToks. De verdad, esto es un TikTok que debe tener como mínimo 40.000 likes. O sea, ¿qué hace la gente que lo sigue? Para no aburrirse porque el chabón dice Gucci cada tres oraciones. Pues amigos, hoy no voy a tratar de decir Gucci durante 15 segundos. Gucci. ¡Fuck! Me cansé del niño Gucci. Amigos, ¿no les pasa que les gustan tanto unos tenis? Que no solo se compran unos, se compran dos. Que no solo se compran unos, se compran dos. Que no solo se compran unos, se compran dos. Que no solo se compran unos, se compran dos. Que no solo se compran unos, se compran dos. Hoy, como es 15 de septiembre, nos vamos a vestir de los colores de México. Lo único malo es que de los colores de México solo tengo cosas Gucci. Para variar, ¿no? Los tenis que voy a ocupar hoy son estos. Porque tienen verde, blanco y rojo. También me voy a poner mis calcetas Gucci. Porque tienen verde, blanco y rojo. También me pondré mi playera Gucci. Porque tienen verde, blanco y rojo. También me pondré mi hoodie Gucci. Porque tienen verde, blanco y rojo. También me pondré mi gorra Gucci. Porque tienen verde, blanco y rojo. También me llevaré mi cartera Gucci. Porque tienen verde, blanco y rojo. También me llevaré mi libreta Gucci. Porque tienen verde, blanco y rojo. ¡Mamorica! ¡Opa, opa, opa! Acabo de descubrir de qué trabaja el chico Gucci. Claro, yo tenía curiosidad de saber cómo el chico Gucci era el chico Gucci. Y se había podido comprar todas las cosas Gucci. Resulta que él es albañil. Se llama Raúl. Y trabaja desde los 15 años en la obra. Un aplauso para el chico Gucci, gente. Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo felices. Amigos, hay que superar los obstáculos de la vida. Me acaba de pasar esto. Se rasgaron mis tenis. Pero no pasa nada, me compro otros. Y así fue como Cachondo empezó a entrar en demencia en el medio de un video. ¡Problemas del primer mundo! ¿Se han rasgado tus tenis de más de mil dólares? No importa, porque tienes dinero y puedes comprarte otros. Acá es donde me doy cuenta que existen dos clases de millonarios. Los millonarios en serio y los millonarios de mentira. Los de mentira son estos, por ejemplo, que se les rompe un poco una zapatilla de casi 10 mil dólares. Y en redes sociales te dicen, no hay problema, me compro otras. Tengo plata, tengo tanta plata que me puedo comprar 5 pares más, si quiero. Que anda a comprobarlo la concha de tu hermana, si esto es verdad, si tienen plata para comprarse otro par o no. Y después están los millonarios en serio, como por ejemplo Messi, que cuando se iba a casar, el chabón quería buscar un catering, quería buscar un galpón, un salón de fiestas, para hacer su casamiento, pero él no quería pagarlo, quería hacer por canje. Y como el lugar que él quería, le dijo, mira, canje no podemos hacer, queremos que nos pagues. Teniendo en cuenta que Messi tiene un sueldo de 26 millones al año, Messi dijo que era muy caro lo que le estaban cobrando por el salón de bodas y se puso a buscar otro hasta que uno le dijo, Messi, te lo damos de canje. Y Messi se tiró de palomita, se tiró de cabeza a hacer su fiesta ahí, sin pagar nada. Así que comparadas, Messi cobra algo de 8 millones de euros al mes, 26 millones al año y quiere hacer canje porque cuida sus millones que le han costado mucho, ¿no? Y este chabón que se le rompe un poquito la punta en las zapatillas te dice, no pasa nada, mañana me compro otras. Es obvio que este chabón no es millonario ni en pedo, no cuida la plata, pero ni ahí. Y se nota a la legua, se nota a la legua como el chabón quiere mostrar en las redes que es millonario, que es engreído, que hay gente que lo llega a odiar por sus actitudes, todo por tener likes y seguidores. Díganme abajo en los comentarios, ¿ustedes se humillarían así? ¿Harían que mucha gente los odie en redes por engreídos? ¿Simplemente para tener me gustas y visitas? ¿Para tener fama? Y obviamente no podía faltar el video de él rompiendo un cinto, cortando un cinto con la tijera de Gucci que sale dos meses de alquiler. Todo para reafirmar que es millonario, para reafirmar que tiene dos huevos del tamaño de dos calabazas y que no pasa nada, lo corto total, me compro tres más. No pasa nada porque soy millonario, soy el chico Gucci. Después de todos estos videos llego a la conclusión de que cada uno puede gastar su plata en lo que quiera, que puede gastar su plata en lo que le parezca y que nadie le tiene que decir nada. Y si lo dicen son simplemente opiniones como la opinión que estoy dando yo ahora. Porque en fin, la democracia, tío. Yo estoy acá solamente por opinar y sentirme moralmente superior a esta persona. Y bueno, el chabón se quiere sentir superior por tener más plata que nosotros, entonces yo me quiero sentir moralmente superior aunque sea. Dale like al video, así no me siento mal y no me siento inferior a este millonario que corta cinturones cuando se aburre. Y por favor, seguidme en Instagram que quiero llegar a 100.000 seguidores, por favor. Bueno, la tarea del video de hoy me la estuve pensando mucho y quiero que todos comenten la épica palabra que estuve mucho tiempo pensando, Gucci. Quiero intentar algo, quiero tratar de llegar a las mismas visitas y los mismos comentarios, como que esté igualado. No creo igual que llegue a pasar, pero bueno, vos andá y comentá Gucci, pero comentálo muchas veces. Comentálo 3, 4, 5 y peleate con la gente y decís, che, yo comenté Gucci 10 veces. Y yo lo comenté 20, pelotudo, yo lo comenté 20, más que vos. Yo lo comenté 120, bobo. Así que nada, vayan a comentar Gucci, Dios mío, se me pira la pinza. Andá a suscribirte a mi canal Sancacho, seguime en Twitter, seguime en Instagram, que ahí estoy todo el tiempo subiendo contenido gratis. No te voy a cobrar en esas redes, no te preocupes. Así que nada, espero que te haya gustado este video, que te haya entretenido mi opinión y nos vamos a ver cuando me vean. Y recordá, que si vas a ser millonario, por favor, decí la palabra de la marca de ropa que te guste. ¡7 millones de veces! ¡Suscríbete al canal!